Y están inflando los globos para poder empezar a trasladarlos hasta el otro lugar. El equipo morado pasó al juego donde tenían que trasladar lo que es la bolincha hacia el otro punto. Vamos a ver cómo les va. Al equipo naranja les fue muy bien en ese juego. Y el equipo naranja del que estábamos hablando está ya en el juego de naipes en el saco. Para ver cómo les va porque les ha ido demasiado bien en lo que son los otros juegos que han hecho hasta el momento. Gracias. Cuidado con el rite. 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 Bueno, continuamos con esta transmisión en vivo de ondaonez.com. Y vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Dayana desde la parte baja. Les contaba que el equipo naranja le está yendo muy muy bien, ya terminaron la prueba de lo que son los naipes y el equipo color morado veo que está avanzando bastante bien en lo que es la prueba de trasladar la bolincha y el equipo rojo que fue el que llegó con más efusividad de su prueba anterior, ya está trasladando los globos, son 10 globos los que tienen que trasladar hasta el otro punto. Y por aquí vemos que al equipo naranja le está yendo bastante bien. Muchísimas gracias Dayana por ese reporte y vamos a hacer el pase con nuestra compañera Hazel que se encuentra en vivo desde la parte del fútbol, así que contanos Hazel cómo les va por allá. Permitiendo aquí en vivo desde la una podemos decir que el grupo celeste tardó bastante tiempo contestando su respuesta, sin embargo hasta el momento han anotado solamente un punto. Y informarles que el grupo azul al cual el huevo le pusieron el nombre NAO anotó 12 puntos. Hay que recargar que el tiempo de recorrido que ya llevan, siendo este el tercer grupo que ha llegado aquí, hace mucho efecto ya el cansancio sobre ellos y sin embargo sus ganas de anotar goles no impiden de que el grupo participe muy animado. Bueno, casi todos los grupos están formados por cinco miembros con dos mujeres y tres hombres. Y tenemos que decir que gracias a Dios ya dejó de llover, con lo que eso facilita a los participantes su participación en el tiro loco desde la cancha sintética. Muchas, muchas, muchas gracias a nuestra compañera Hazel que estaba desde la prueba del tiro loco allá en lo que es la cancha sintética. Y bueno, vamos a continuar con más de lo que se puede observar con la imagen de ondownet.com. Tenemos en el recuadro pequeño una imagen de la piscina y vamos a tratar de ver si obtenemos un poco más de detalles de ahí. Mientras tanto también podemos ver qué es lo que está pasando. Tenemos la imagen ahí en el recuadro. Vamos a tratar de detener a nuestra compañera Pamela quien nos va a contar más sobre lo que está pasando allá en la piscina. Así que contanos Pamela, qué tal las pruebas allá en el área de la piscina. Bueno, en este momento el grupo azul, digamos que iban a empezar apenas la prueba de líquido vital. Lo que consiste es que el primero tiene que sumergir una esponja y llenarla de agua. La pasa a los demás cuatro integrantes y tienen que meter el líquido en ese recipiente que se ve por ahí. Entonces aquí ya se va de la primera ronda en lo que consiste este ejercicio. Pamela, contanos también, ya que vos estás más cerca de donde está ocurriendo toda esta prueba, ¿es realmente difícil cumplir con esta prueba de líquido vital? ¿Cómo la ves vos a la hora de realizarla? ¿Qué dificultad representa? En realidad lo que yo creo que representa más dificultad es realizar la prueba que le dan, es demasiada presión. Y a partir de ahí ellos se acomodan rapidísimo en la piscina y logran llenarla muy rápido. Yo no sé si por ahí podrán ver que ya casi lo tienen llena. Sí, desde aquí pues no podemos observar tal vez por qué nivel va el recipiente, ¿verdad? Pero sí podemos observar dónde pasa la esponja por arriba de cada uno de ellos. Entonces, bueno, lo que tal vez la dificultad sería que el líquido caiga bien dentro del recipiente, porque desde acá me parece que el recipiente... En este momento acaban de terminar la gente de Azul y están esperando que el cliente termine. Ok, muchas gracias, muchas gracias por esa información. Y, bueno, a mí personalmente de lo que puedo ver en las imágenes me parece que la dificultad radica en que el recipiente no es muy ancho para que pueda entrar lo que es el líquido, ¿verdad? Pero bueno, ellos se las ingenian de alguna manera y por dicha ya la lluvia ha dejado de azotar lo que es los participantes que están en esta olimpiada de biología. Como vemos en algunas de las imágenes de OndaUnet.com, pues en el área de la cancha de baloncesto ya terminaron la prueba y entonces ellos están observando qué es lo que ocurre en lo que es la cancha principal, donde ya ahora tenemos imágenes desde la cancha principal también, donde están haciendo la cuenta final. Tal vez vamos a ver que Dayana nos cuente qué es lo que pasó ahí. Contanos qué fue lo que pasó ahorita que estaban haciendo esa cuenta. Bueno, al parecer... ¿Me escuchan? Sí, ok. La gente del equipo morado está pasando en ese momento la sexta bola que se les cayó, pero ya llevan cinco. El equipo anterior, que fue el equipo naranja, logró pasar las diez bolichas y aquí está festejando porque ya terminó el otro juego. A ver, tal vez alguno quiere venir a hablar por acá. Venga, venga, a ver, ¿cómo ha sido la táctica que han utilizado porque les ha ido demasiado bien en los juegos? Cuando terminen los juegos contamos porque es secreto. Ah, ok. Es secreto. Pero lo han hecho en muy poco tiempo los juegos. ¿Cómo se sienten? Eficientes. Eficientes, bastante eficientes por lo que veo. Bueno, los del equipo naranja los he visto bastante eficientes. Usted, la única...